Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, señor Secretario General de la CGT, señor Secretario de Unión Industrial Argentina, señor Secretario General de UOCRA, señor Presidente de la Cámara de la Construcción y en nombre de él a todos los otros presidentes de Cámara, porque si no teníamos otra media hora más de acto, realmente este es el tercer convenio que estamos firmando de acuerdos sectoriales. Pero este tiene y trae una importantísima novedad. Incorporamos a la firma del acuerdo entre la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, los dos actores fundamentales, a todas las otras ramas de la producción que integran la cadena de valor de la industria de la construcción que, como todos ustedes saben, se la denomina comúnmente madre de industria. Por eso están los metalúrgicos, los madereros, los de los bloques, los del cemento Portland, en fin, todo lo que hace a la cadena de valor. Y creo que además una de las cláusulas en la que más me detuve, además de obviamente la paz social, de evitar medidas de violencia, como cortes, etcétera, algo que hace y que es central a la economía. Todas las actividades de la producción se comprometen a mejorar la competitividad de sus productos con inversión y con tecnología. Y al mismo tiempo con el objetivo de sustitución de importaciones. Esto es muy importante porque la sustitución de importaciones, que tiene un nombre complicado y que generalmente no se entiende para el común de la gente, es nada más ni nada menos que más puestos de trabajo en la República Argentina. Es más trabajo argentino, es más mano de obra argentina. Por cada producto que importamos, estamos, digamos, dando trabajo en otro lugar. La sustitución de importaciones implica generar trabajo aquí. Y realmente creemos que es muy importante porque uno de los motores del crecimiento en estos años ha sido sin lugar a dudas la construcción, no solamente con la inversión del sector privado, sino el Estado ha tenido un rol fundamental en el crecimiento de la actividad con la inversión pública en materia de infraestructura que este año va a agregar 4.2 al Producto Bruto Interno. Es inversión que hace el Estado en viviendas, en escuelas, en rutas, en hospitales, en obras eléctricas, en fin, en todo lo que a diario, bueno, en lo que vamos a inaugurar mañana. Por ejemplo, en Santa Fe, donde vamos a inaugurar finalmente la autovía, que se va a llamar el Bicentenario y que es la que une las ciudades de Córdoba y Rosario, una obra que fue demandada durante años. Bueno, mañana, esta obra que fue iniciada durante la presidencia del doctor Néstor Kirchner, la vamos a inaugurar mañana. Estábamos también hace poco recibiendo a la gente de una importante empresa productora de cemento. Ya este año saben que hemos batido el récord histórico de bolsas de cemento por habitante, de cinco bolsas per cápita, de una cápita de más de 40 millones de habitantes ahora. Y me estaba recién comentando el señor Ministro que le dicen que se cree que el año que viene va a aumentar entre un 15 y 20% de lo que ya constituyó el récord histórico de la Argentina en producción de cemento este año. También, hace unos instantes, antes de entrar aquí, te vas a poner celoso, si te ves a la competencia vos, Hugo, anduve manejando un camión, el camión Mercedes-Benz. Él... Así que... Él me dijo en River que quería que un trabajador, un dirigente, fue bueno, ahora una presidenta puede llegar a ser secretaria general de camioneros entonces. Entonces, ¿eh? Pero... Pero... La buena noticia es que... La buena noticia es que esta es una inversión de una tradicional empresa argentina, pero de accionistas extranjeros, como es Mercedes Benz, que vuelve a producir, cosa que no hacía desde el año 1994, vuelve a producir Mercedes Benz camiones en la Argentina. Con una inversión... Con una... Con una inversión de 75 millones de dólares, que es también sustitución de importaciones para el año que viene, 2011, mil camiones volverá a producir Mercedes Benz en esta primera etapa. Esto es además confianza en el país. Fundamentalmente, en el país y en sus políticas, que son las políticas de todos los argentinos, una empresa global de las características de Mercedes Benz, cuando toma una decisión de esta naturaleza, lo hace sabiendo que está colocando bien la inversión y que además va a ser la primera etapa de la inversión. Estuve manejando en la explanada mayor de la Casa de Gobierno y luego me acerqué a saludar a los compañeros de la UOCRA que estaban allí, no pudieron entrar todos. Y hace unos instantes también estábamos recibiendo al señor Ministro de Economía y al Secretario de Hacienda para anunciar el superávit fiscal de este mes con respecto al mismo mes de noviembre del año pasado. Hemos aumentado un 18%, 3.307 millones de superávit en el mes de noviembre. Y lo que es más importante, en el acumulado de todo el año, desde enero a noviembre, llevamos 27.285 millones de superávit primario. ¿Qué significa un 123% más a la misma altura del año pasado, por el mismo periodo? Un comportamiento en el manejo de la economía, de las cuentas del Estado, más que satisfactorio, porque esto también ha repercutido en todas las provincias argentinas a partir, obviamente, del incremento de la coparticipación. Esto es ingreso tributario, esto significa también ingreso directo por la parte que le corresponde a las provincias. Acá estamos hablando no solamente en el Tesoro Nacional es este superávit, pero en las provincias esto también impacta en todo lo que hace a coparticipación. Por eso son 15.000 millones de pesos más que el año pasado y por eso creo que tenemos que estar satisfechos los argentinos en el sentido de que hemos podido seguir avanzando, sobre todo cuando uno mira lo que pasa afuera, cuando mira las escenas del mundo exterior que realmente tiene problemas. Por eso creo que es muy importante, muy importante este tipo de acuerdos sectoriales que estamos llevando a cabo entre el sector público, entre el sector, perdón, el sector privado y sus sindicatos. Y en este caso puntual que sería también para imitar otros acuerdos sectoriales incorporando a la cadena de valor. Porque esto es clave para mantener el nivel de crecimiento y de actividad económica. Que los acuerdos además contemplen a toda la cadena de valor de modo tal de poder sostener un acuerdo sustentable, sustentable y armónico. Estamos muy, muy contentos con las noticias del día de hoy y creo que es importante también prever, prever que esto se tiene que ir dando durante todo el año que viene. El tema del acuerdo, el tema de poder, que esto no significa que no haya discusiones, debates, diferencias, porque siempre hay intereses y siempre se discute. Pero preservar estas cosas debe ser del interés de todos. Porque a todos los que hoy están sentados aquí, me refiero a los trabajadores sindicalmente organizados, esto es, trabajadores en blanco, hemos experimentado también afortunadamente una leve caída del trabajo en negro. Me gustaría que hubiera sido más. Pasamos del 36.2 al 35.8. Si vemos de dónde partimos, que era el 50% del trabajo en negro allá por el año 2003, pero todavía tenemos que mejorar mucho. Pero acá están sentados los trabajadores registrados, acá están sentados los empresarios que han tenido fuerte incremento en su producción, en sus rentabilidades. Estamos muy bien en materia de uso de capacidad instalada en la industria, con algunas sorpresas. Por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas, contra lo que podría creerse, el uso de capacidad instalada del último mes de noviembre es dos puntos inferior a la capacidad instalada, que era del 82% en noviembre del año pasado, con un aumento de la demanda agregada, sobre todo en el sector de alimentos y bebidas, muy fuerte. Por eso digo que, estructuralmente, en la macroeconomía, tenemos mucha solidez y mucha sustentabilidad y es algo que hay que remarcar porque creo que es importante analizar concienzudamente todos estos índices y todas estas realidades que están marcando un país que sigue trabajando, que sigue en marcha y que sigue creciendo. Y que faltan cosas, por supuesto que faltan cosas, pero le faltan más cosas a los que todavía no hemos podido incorporar al trabajo registrado. A eso le faltan más todavía. Y yo creo que el gran compromiso de todos, el gran esfuerzo de todos es seguir manteniendo el modelo para que cada vez se sigan incorporando más gente. Esta es la clave de lo que yo muchas veces quiero explicar cuando uno se sienta a una mesa de negociaciones y de acuerdos. Cuando uno se sienta a una mesa de negociaciones y de acuerdos, esto lo decía un señor que la sabía lunga, no se podía llevarle 100%. Hay que conformarse con llevarse 50% de lo que uno fue a buscar. Pero realmente lo que es importante es sostener el modelo porque hemos ido incorporando cada vez más gente, más de 5 millones de puestos de trabajo. Hemos hecho una reducción al 7.5% de desocupación que tenemos todavía que reducirlo más, igual que el trabajo en negro. Pero esto se hace obviamente manteniendo el nivel de actividad, profundizando las líneas del modelo en materia de sustitución de importaciones, de mejorar la competitividad de la economía. Hemos también incorporado a la industria de la construcción a los proyectos del Bicentenario, esto es, a los préstamos del Bicentenario, fundamentalmente dirigido a la construcción de viviendas para sectores medios que no tienen cabida ni en los planes sociales ni todavía, obviamente, en el crédito, algo que también cuando acordemos con los bancos deberíamos... A ver, Peruzotti, si está ahí usted, pero ahí lo veo, lo miro fijo. Necesitamos que los bancos presten más y mejor. Están muy líquidos. Tenemos... 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 Afortunadamente un sistema financiero solvente que tiene gran liquidez y que necesitamos que preste más. No solamente al consumo, sino fundamentalmente a la inversión y a la producción. Esto es clave porque si seguimos prestando al consumo y no prestamos a la inversión, estamos haciendo cosas que luego criticamos por el costado. Entonces... A ver... A ver... A ver... A ver si nos ponemos todos de acuerdo y entonces si tenemos objetivos comunes, tenemos que tener todos políticas comunes y conducentes a esos objetivos. Es obvio que muchas veces prestar al consumo, sobre todo cuando hay un Estado que sostiene en forma permanente la demanda, es fácil, es casi despachar créditos, más que ir a buscar colocación en... Esto es como vender... Habían dicho allá en Río Gallegos, no importa, yo lo podría decir igual, la marca de la leche, porque allá no llega... Ahora llega la leche líquida, pero antes llegaba la leche en polvo nada más, entonces se tomaba la leche nido y en realidad decíamos que en realidad nadie vende leche nido si no se despacha, porque no había otra cosa que comprar, así que... Bueno, esto es más o menos lo mismo. Yo quiero hacer una fuerte apelación al sistema financiero para que además de prestar al consumo, que también es cierto que el consumo es el que incentiva la inversión, es mentira esto de que la inversión va primero que el consumo. Nadie arriesga si no sabe que va a colocar lo que va a producir, pero ayuden porque le estamos sosteniendo la demanda agregada a toda la sociedad, por lo tanto tienen la previsión de una política a mediano y largo plazo por concepción del propio Estado de sostenimiento de la demanda. Entonces, entonces, si saben, si saben que hay un gobierno, si saben que hay un gobierno que está sosteniendo la demanda agregada, que lo puede hacer en forma sustentable, además, porque tiene superávit comercial, superávit fiscal, que además tiene reservas por más de 52.200 millones luego de haber pagado toda la deuda que teníamos con tenedores privados el año pasado y con sus organismos multilaterales de crédito también, estamos, yo creo que si llegamos a los 52.500, que es el objetivo de la Presidenta, acá me dice el Ministro que sí, que van a llegar, bueno, me hacía así con la cabeza, vamos a estar 5.000 millones de dólares, más que las reservas que teníamos el año pasado cuando se armó, ¿se acuerdan? la novela de las reservas, siempre tienen el verano con un tema diferente, ¿no? Y le dan con eso, con eso, y van desapareciendo los temas, ¿vieron? Un tiempo es, bueno, no pronuncio nada porque si no van a querer llevarse la primicia después, y entonces tenemos placa roja y alguna cosa urgente, pero la verdad, la verdad que lo macro está muy bien y es previsible, por eso yo digo que una de las cosas que siempre demandó el empresariado argentino fue la previsibilidad para poder invertir, hoy la tienen, reservas, superávit fiscal, superávit comercial, que además se va a sostener porque saben que estamos produciendo cosas que van a seguir siendo demandadas por el mundo independientemente de las condiciones que se puedan dar, si el año pasado en plena crisis brutal que tuvo el año todo el mundo, en todo el mundo pudimos sostener una balanza comercial superhabitaria, quiere decir que lo que nosotros estamos produciendo y no se puede prescindir porque entre otras cosas es alimento, por ejemplo, pero también quiero decirles que ha tenido una participación muy grande en esa exportación y en esa generación de trabajo del sector industrial, que obviamente es deficitario porque todavía estamos importando bienes durables de producción y que debo decirles que los bienes durables de producción representaron el 55% de la demanda en exportaciones, pero ¿qué pasa? El 30% nacional y el 70% importado, pero son bienes durables para la producción, entonces maquinaria para producir, gente que se capitaliza con nueva maquinaria, con mejor tecnología, pero lo ideal es obviamente ir achicando cada vez más esto y también no solamente importar estos equipos sino producir fierros, yo siempre digo sueño con producir fierros en la Argentina que hagan todo digamos lo que hoy estamos haciendo con maquinaria importada. Y entonces si uno tiene esta sustentabilidad, esta previsión, no hay razones para alarmarse ni creer que poniendo dinero en la producción van a perder plata los bancos, de hecho el Banco Nación que es el banco que más ha sostenido la inversión sobre todo en materia de pymes, tiene una rentabilidad como nunca había tenido y tiene además una mora del 0.8, creo que debe ser la mora más baja en toda la historia del Banco Nación. Por eso digo yo creo que todas las señales, todas las variables comprobables, verificables, objetivas, datos duros de la economía. La reserva es un dato duro, no es un dato que uno dice que hay 50, no, pero me parece que no hay 52, hay 48, 45, es un dato duro. El saldo comercial es un dato duro, es lo que entra y lo que sale, el saldo, punto, es un dato duro. El superávit eficaz es un dato duro, no hay por qué dudar de estas cifras, son objetivas concretas y meritoriales, o sea, no pueden ser objeto de ataque mediático para ponerle dudas. Entonces yo creo que es importante seguir apostando a ese crecimiento, por eso creo que es muy importante lo que hemos hecho hoy y el compromiso del Estado de seguir manteniendo estas políticas, porque estas políticas fueron las que nos permitieron sostenernos en medio del Vendaval. La inversión en energía como nunca también y la vamos a seguir haciendo este año 2011 vamos a inaugurar Atucha II y vamos a terminar Yaciretá. Creo que son obras emblemáticas y vamos a comenzar obras muy importantes en materia hidroeléctrica también porque necesitamos seguir manteniendo también el tema de la producción energética que es vital. Fíjense que estamos creciendo a tasas del 9% y hemos sostenido con la producción de energía esta inversión, esta producción pese a todo lo que se decía. Yo recuerdo cuando el país decrecía, o sea, cuando era negativa la cifra de crecimiento y al mismo tiempo no teníamos energía. Entonces yo le pido a todos los sectores un esfuerzo más que nada discursivo porque es un país donde es como que transcurre un camino donde se habla de una cosa y hay otro país diferente al que se habla o se comenta. No, en la gente y en la sociedad porque la gente en estos momentos no nos está seguramente mirando un software televisión no está en algún shopping o supermercado comprando y me encanta disfruto mucho de que la gente sea feliz y pueda disfrutar lo que produce su trabajo y su esfuerzo. La verdad que lo disfruto mucho. Pero bueno, vieron que hay militantes de la infelicidad digo yo siempre y esa gente que le gusta agarrarse los dedos con la puerta mejor dicho les gusta que los demás agarren los dedos con la puerta porque a ellos porque a ellos porque a ellos cuando uno ve las cifras muchos de ellos cotizan en bolsa cuando uno ve las cifras y las ganancias que tienen dice pero por Dios que se quejan pero bueno yo creo que hay mucho prejuicio y creo también que hay algunos que creen que se puede volver a un país donde unos pocos se llevaban todo y el resto la ñata contra el vidrio ese país ese país por lo menos mientras sea presidenta no vuelve más no vuelve más así que a seguir trabajando a seguir trabajando a seguir trabajando y bueno y no me parece que me presentara camioneros no me presento ahí no así que todos tranquilos y felices muchas gracias por habernos acompañado a los trabajadores a los empresarios a todos muchas gracias y unas palabras de la señora presidenta de la nación vamos por concluir el presente acto a todos muchas gracias gracias